Hola que tal amigas y amigos les voy a enseñar como hago mi formación antes de mandar a imprimir un tabloide para hacerle soporte a registro, primero abro lo que es mi archivo que ya lo tengo aquí en el escritorio, estos yo los voy a mandar a una medida 3.5 centímetros, vamos a darle 36 milímetros y bien importante este vídeo lo hago porque yo antes primero hacía lo que era toda la formación y luego les sacaba la silueta por donde voy a querer que corte mi cameo, entonces aquí yo les dejo este pequeño rebase para que corte un pequeño unos milímetros más adentro que no corte tan a ras porque a veces se sale tantito y pues se ve el contornito blanco, entonces para evitar eso vamos a hacer esto, ya tenemos nuestro archivo aquí a la medida y le damos aquí en donde dice abrir ventana de desplazamiento damos desplazamiento interno y nos abre este rojo y le damos aquí con la flechita hacia abajo para que se vaya abriendo más y solamente quede a unos milímetros adentro del corte, ya ven aquí esta línea roja es la que se va a cortar una vez que tenemos esto me voy aquí donde dice enviar y vamos a eliminar una de esas líneas la que está afuera porque si no la eliminamos nos va a hacer el corte doble, nos va a cortar la línea de afuera y nos va a cortar la línea de adentro en este caso seleccionamos únicamente la línea de afuera y si aquí no les aparece que dice donde dice no cortar es porque aquí no tienen seleccionado que van a mandar a hacer un corte, aquí nada más lo seleccionamos para que nos aparezca aquí, ya vieron entonces selecciono esta de afuera que es la que no quiero cortar, le doy no cortar y ya desapareció me regreso a mi diseño ahora sí selecciono clic derecho agrupar y ya tengo listo mi archivo, ahora sí este ya lo puedo duplicar y armar mi formación y todas ya van a tener su línea así como se las enseñe me voy aquí en esta hojita que viene aquí, me voy aquí en marcas de registro, le doy en encendido y nos enseña automáticamente donde podemos colocar nuestras imágenes este de inserción yo lo abro todo para que nos dé un poquito más de espacio entonces selecciono aquí, recuerden no encimarse en las líneas rojas ni en estos cuadritos deben de ser afuera así y clicamos arrastramos y ya recuerden que en mi otro video viene como guardar este archivo para mandarlo a imprimir en tamaño tabloide y puedan ya mandar a cortar a registro con su cameo recuerden sin ganarse suscribiendo, muchas gracias a la gente que nos está apoyando a la gente que viene de tiktok la gente que nos sigue también en instagram muchas gracias si gustan saber de algún tema de los que hacemos aquí alguna duda que tengan no duden en hacer la pregunta y nosotros en cuanto nos demos cuenta y tengamos chance pues ahí se las estaremos compartiendo tratamos de hacer lo más prácticos posibles para que pues a ustedes le entiendan ¿sale? nos vemos en el siguiente video muchas gracias, sigan suscribiendo y 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